La canción en Puerto Rico La canción en Puerto Rico Estamos aquí sobrevolando al área de Toca Baja El área está totalmente inundada Vemos personas en sus casas totalmente incomunicadas El río de Toca Baja pues entró totalmente a sus casas Vemos de igual forma donde está el... Oh Dios mío, se va a caer, sí Oh Dios mío Oh Dios mío El área profunda Al lado del cementerio Al lado del cementerio Al lado del cementerio Al lado del cementerio